¿Dónde están las princesas más comilonas del crucero? Bien. ¿Ustedes? ¿Vos sos Mickey? Sí. Yo la pasé bien. ¿Vos la estás pasando bien? Sí. ¿Y vos también? ¿Está en el café B8 de Flo? Sí. ¿Domiendo? Un poquito de ananá. Estamos en Casa Huequí, la super isla de Mickey Mouse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!